No deje de hablar como Maule Activa TV te presenta Las noticias más absurdas del año Con la noticia Con la exposición Con el elemento número uno El hombre que le enseñó a disparar a los guardias de seguridad de toda la ciudad ¿Quién? Eduardo, todo bueno Hoy día Bienvenido a este programa Es que me ponen tímido los de televisión Ni estoy hablando y me tiran las cámaras No veo lo que era la gente No veo perros Yo no nací para televisión Buenos días, ¿cómo está mi Eduardo? ¿Cómo está mi Wesley? ¿Cómo está la venta del JQU? ¿Cómo está mi gente? Mi gente Así dicen, lo han visto los presentadores ¡Hola mi gente! Bueno mi gente, ya que me estás escuchando, ¿verdad? Y que me van a enviar un pollo a mediodía Me van a traer el taxista número tal Habana arruinado, Belón ¿Para qué trabaja y va a pedir que le den de hartar en vivo, zarandajo? Sí, hombre, como que no le pagan para comer su propia comidita No le alcanzan, de seguro Me imagino Bueno, Eduardo Empezamos con la noticia, ¿te parece, mi perro? La verdad no, pero vamos a hacerlo Bueno, a vos y a vos, ¿qué te pasa? Bueno, ¿y a vos qué? ¿A vos qué te importa mi vida? Gobierno declara emergencia en zonas afectadas por sequía Aquí, la sequía El gobierno declaró ayer estado de emergencia en las zonas productivas ¡Hasta ayer! Donde la sequía afectó la producción de granos básicos y ganadería La declaración la hizo el presidente de la República de Honduras En la sede del Comité Permanente de Contingencias COPECO Después de una reunión con el Sistema Nacional de Emergencias y Nájer Ok, yo quiero saber, ¿qué significa esta alerta? ¿Cómo que qué significa, vos? ¿Qué significa? Hay sequía en las zonas de agricultura y ganadería ¿Qué significa, higüemadre? Por ejemplo, tenemos una alerta verde, ¿qué significa? Que hay que estar atentos Tenemos una alerta amarilla, ¿qué significa? Prepárense Tenemos una alerta roja, ¿qué significa? Váyanse de juida Tenemos una alerta de sequía, ¿qué significa? Ay, no sé, porque solo tres colores me enseñaron en la escuela A mí, verde, anaranjado, amarillo y rojo Ay, higüemadre, ¿qué significa la alerta de sequía? Que van a venir y le van a inyectar billetes ¿Cómo le van a inyectar billetes si está seco, vos imbécil? Y le van a inyectar algo que le inyecten agua a las nubes Así como decían que le hayan inyectado agua a las nubes Te estoy preguntando, pedazo de basura No, yo te estoy respondiendo No, es que no he terminado mi pregunta ¿Y para qué me preguntan? ¿Van a inyectar billetes con respecto a, por ejemplo Vamos a alquilar estos camiones de repartidores de agua Y con billetes del Estado Van a llevar agua hasta las localidades que necesitan Número dos Vamos a mandar a techar todos estos departamentos Donde no cae agua Para que no le pegue el sol, por lo menos a la milpa Número tres Vamos a contratar nubes Para que vengan a llover aquí Número cuatro Nos robamos un huracán del centro del mar y lo traemos para que llova ¿Qué hacemos, pues? El presidente de la república dijo En suma, se ha declarado la emergencia Y de inmediato se procede a estructurar un plan de acción articulado No sé qué es eso Y aquí los municipios deben jugar un rol muy importante Entonces al parecer ya está trabajando Un plan articulado que no sé qué es Algo articulado que le mueven los bracitos, las piernitas Así como sus articulaciones Ajá Entonces es un plan que va a hacer muchas cosas A la vez como los pulperos Porque las pulperas vienen del término, o del verbo pulpo Porque el pulpo tiene varias fauces Y varias manos Ajá Pero viene el pulpo y agarra muchas cosas a la vez ¿Qué es una fauce? Una fauce son como cuando el río viene Ajá Es la fauce del río Espérate, vamos Ahorita la gente Porque sea que tenemos algunos oyentes especiales Como el camarógrafo, ¿ah? El camarógrafo es un oyente especial Que tiene que ver Que es idiote de hue madre Entonces primero Uno Un pulpero no viene de pulpo ¿Por qué no? Viene del verbo trucha El pulpo no es un verbo Es un animal Un verbo es todo aquello que requiere acción O que significa acción Yo pulpo Tú pulpeas No hay hue madre Ellos pulpean Número dos ¿Qué más dices? El pulpo no tiene tres fauces No, no dije tres Dije las fauces ¿Y cuántas fauces tiene un pulpo? Ocho Solo tiene una y hue madre Ah, sí, sí A lo que huele dijo que tenía ocho Son tentáculos Ah, sí, es cierto Sí, y dijo que fauces No es el agua que trae un río Es cauce Ah Ah, ok, ok Qué hue madre Más ignorante Parece que William Quiso de comentario No, es que lo que pasa Es que estaba viendo Escuchando otra radio Y ahí estaban diciendo Dios, se me pegó lo estúpido Entonces usted no escucha otra radio Si usted escucha otra radio Usted es idiota Así se lo dijo ¿Vos te oíba? No, no, en serio Miren, miren Aquí se ven las fotografías De lo de la sequía Ah, no es idiota Qué buena toma Está haciendo el camarógrafo Y vete a empezar de todo Se ha pasado Hoy sí estás bien, Ariel Bueno, hoy es jueves Hoy no has puesto Estupidez de la pantalla Milagro, gracias a Dios Hoy te mereces un aumento Pero de trabajo, perro basura Vamos a hacer un pequeño Harto de noticias de información Arbonber 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 Le voy a contar Qué soy Los profesores De qué parte del país Se van a huelga Por falta de wifi Qué soy Jigglypuff Estás viendo No deje de hablar como Maule Estás viendo No deje Estamos en televisión Y te bajan ¿Por qué te bajan un dios? ¿Quién te despachó? ¿Querés jugar Free Fire, perro? Ah, está ocupado ahorita Con Castle Royale o qué Ah, basura Está viendo alguna película Está viendo Rapper y Furioso Estás reparando algún carro ahí arriba ¿En qué momento sonó el piripiri? Sonó eso Sonó esto No ha sonado basura No suene que vamos a pausa Si no, no pedazo de basura Cuando suene Es que vamos a pausa Estás viendo No deje de hablar como Maule Hoy sí, hoy sí ya nos vamos Radioactiva No deje de hablar como Maule Mira, ya aplaudile ya Güey, ya salió por aquí va a que ver Hace 15 minutos estamos Es más, ya nos vamos ¡Al bomba! Andate, güemare Anda conmigo otra vez Lo que decís vos de San Pedro de Sula Qué bonita la ciudad Grandes edificios Aquellas lagunas En medio de la ciudad Todo el mundo En su bicicleta Bien hermoso Y escuchas el gallo Después miras que viene Una carreta de caballo A la parte de una Prado 2018 Correcto Atrasando toda la fila atrás Sí El caballo en medio De la primera calle Ahí que le dieron ganas de pararse Miras un semáforo bueno Y miras un policía de tránsito Dirigiendo el tráfico Del semáforo está bueno Increíble Vas pasando por la tercera avenida Tenga gallos, compa Tenga gallos No te preocupes Consejo sano ¿Cuál conejo sano? Si usted dice Conejo malo Conejo malo Bad Bunny Conejo sano Y voy a hablar de Bad Bunny ¡Pero de basura! Yo tranquilo hablando de la ciudad Bad Bunny ¡Bolos en español! ¡Jerpes! ¡Cállate, Herpes! ¡Maldita! Ahí tenía un primo Que le llamaba Herpes Déjate ¡Hermes! ¡Hermes, vení! ¡Hermes se llamaba Herpes! Todo el mundo decía Herpes ¡Hermes se llamaba Herpes! ¿Qué pasó entonces con los caballos? Ya se olvidó Lo que iba a decir Si usted tiene una rastra Si usted tiene una rastra Ok Y usted pasa por estos sectores Que son Semi-residenciales ¿Semi-residenciales? Semi-residenciales Ah, ya pensé que había dicho Semi-residenciales O sea Que un día fueron colonias Y ahora son calles en desarrollo Entonces yo creo que He de hacer Usado el freno del motor Pedazo de batuera O los hombrín Con los que le pega a uno A las 2 de la madrugada Y las 33 calles No, es que ahí por las 33 calles sí o no quedan las 11.5. Sí. Bueno, eso es. No, ese escuche. Esa es otra. Yo sé lo que le digo, papá. No lo hagas. Yo sé por qué lo digo. ¿Por qué lo decís? Quierasen. ¿Qué tiene de malo? Que despertara a todo el mundo, hijo de madre. ¿Y quién te manda a dar viviendo en las 33 calles, papá? ¿Y quién manda a construir el segundo anillo de circunvalación ahí? ¿Qué es ahí? ¿Ese no es el segundo anillo de circunvalación? Arranca del olímpico derecho. Agarrando para el boulevard del norte. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina? Ahí ha agarrado casi por el peaje que quedaba. ¿Cómo él sabe dónde empieza y dónde termina? Desde el olímpico. Ahí empieza el segundo anillo periférico. Ahí. En esa metilleta, la vuelta del olímpico. Como que va para San Roberto de Zula y todo. Ahí arranca. Ahí termina, allá. O sea, que no da vuelta. Ahí, ahí. Es que es una vuelta, papá, Zula. Solo que no sé si regresa. Ay, ¿cómo es un anillo si no cierras? Es medio anillo. No, pero es que ya vamos a averiguar bien mejor. En vez de que esté hablando estúpida. ¿Verdad que sí? Entonces, nada más no lo hagan, compa, Zula, donde la gente está durmiendo. No jodas. Tírese por otro lado. Yo le pido que hagamos otra carretera ahí, joder, hombre. ¿Por dónde? Por Chamelecón, a la par. A la par de Chamelecón. Sí. Pero es que ya hay una carretera. Por donde sí por abajo. O sea, que esa sea la habilitada para sacar las rastras de la ciudad, pues. Ah, sí, sí, sí. Tienes razón. Si de todo modo las rastras quieren ir de Cortés a Villanueva. ¿Para qué van a meter por el medio de San Pedro? Eso sí tienes razón. Es ilógico. Bueno, Eduardito. Además, las 33 calles son los de dos carriles. Podríamos hacer una de tres, que sea más rápido. Mira, a ver. Estoy buscando aquí lo del segundo nido. Y es ahí donde te digo. Y lo demás solo dice que es 33 calles, o. Yo no sé, o qué le pasa a la gente, o. Mira, a ver. Vamos a hacer un pequeño. El primer anillo de circunvalación sí está cerrado, va. Sí, ese sí está bien cerrado. Y entonces el segundo anillo no es anillo. Sí, porque aquí me dice, según el Google Maps, es ahí entre la 33 calles, el desvío que te dije yo. Ahí, el del estadio. No es un desvío. Bueno, el cruce. ¿Vos crees que es Mezapa? Pero, de madura. Va pa' pihuatales. ¿Qué desvío? Esa vuelta ahí, de ahí hasta finalizando ya, por donde quedaba antes el, 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 ¿cómo se llama? El peaje. Ah, ah. El elevar del norte. Ahí finaliza, mira. Ahí por dos que trae y termina. Ahí. Bueno, pues. No me bo. Tenemos que hacer un stock en la información. Hoy sí, andaste temprano y vení rápido, hijo de madre. Date pendiente que estás trabajando. Bueno, estás desdobentido. Ya no me damos del pedo, hijo de la gran puta. No puedes decir mi nombre, no para todos los saltos, este c***o de mierda. Vamos a hacer un pequeño arte a la noticia de la información. Arbon Verde. No, pero bueno, mi hijo no es para trabajo en la escuela. A mí la escuela, vos y tu madre me pelan la... Ya regresamos con más información en el noticiero más aburrido e influyente de todo en Honduras. Fíjame. Píjame pítame a la escuela. Ya venimos. Como Mauricio. No, no, no dejen, no dejen, no dejen. ¡Caffe el porro! No dejen, no dejen. El café que tu mamá le comunica a la perra. No dejen, no dejen, no dejen. Le da la hora. No, no dejen, no dejen. ¿Le da la hora? No dejen, no dejen. La 7 con 34. No dejen, no dejen. No dejen. Continuamos con más información. Papirrín 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 Espérate que hay tantos peros ¡Hasta te ligo en mi recorre! ¡Oye, vamos a Buenos Aires! ¡Eres un mensaje! Se empiezan a reportar la persona a través del WhatsApp ¡Aló! Gente, póngame una rola ahí, loco Lose my religion ¡Lose! Lose my religion Dice, una familia de cuatro Una familia de cuatro Es buena serie, pero montaba con una familia de diez Era más gente Dos niños y dos adultos quieren cruzar un río en una balsa Pero la balsa Una familia de cuatro, dos niños y dos adultos ¡Eres un mensaje! Estos quieren cruzar un río en una balsa Pero la balsa solo aguanta 200 libras Y el papá y la mamá pesan 200 libras Y los niños pesan 100 cada una Ya pesan más de los 100, mira ¿Cómo hacen para cruzar el río? Saludos, Eduardito, por favor, respondeme vos a esta pregunta ¡Facilito! Se sube el papá y la mamá un 200 libras, pa' Ajá ¿Entre los dos? Ah, entre los dos pesan 200 libras No, te pregunto Es que no entiendo, pa' El papá y la mamá pesan 200 libras ¡Ah! ¿Pesan cada una? No, porque los cuirros pesan 100 cada uno también O sea, los papás son desnutridos entonces de los cuirros No, pesan 200 cada uno Cada uno Sí Y la balsa pesa No pesa, aguanta 200 libras Ajá ¿Cómo hacen? Primero Ajá Se ve el papá en la balsa 200 libras Y los deja abandonados ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo son duras? ¡Esa es la solución de estos hombres! ¡A ti! ¡Se fue el hijo de madre y los dejó botados! ¡La gente no la crea! ¡Pero el problema solucionado, hermano! ¡Aquí la gente quiere tapar el ojo con un dedo! ¡JAJA! ¡AAA! ¡Jajaja! Solucionamos el problema El papá es bueno mojado O se fue en la balsa y después es bueno mojado Y ya está en los cuirros con la mamá sufriendo El más los dejó salvados Porque en el río que está el CY se les pegaba gripe Un papodrilo O sea, andaba un zancudo traumisoso del zika ahí ¡A mágínate! La gente, sólo lo malo mira a la gente Ya está, el hombre fue mojado Esa es la respuesta a la pregunta en el teléfono El carro no me va a atropellar, fíjate, vos estás bloqueando ¿Cuál carro? Pues madre Hijo de Continuamos con el mismo Para Activa TV y el YouTube Bueno, ¡aló! Noticias de última hora Noticias de última hora Último momento Acaba de arribar a los Estados Unidos Y Hermenio se jodió Ya que a Wendy cada año Le van a entregar 3 mil dólares Por los taxis de ese Chihuín Y el Chihuín van a ser americano Así que ahora A volar a Hermenio Porque a volar más Bueno, una más Oíme a volar taxis a Wendy No sé, taxis, taxis son impuestos En Estados Unidos Y le dicen Eh, ya pagaste los taxis Le dicen un hondureño a otro ¡Chale! ¡Yo los he pagado! Y viene otro hondureño y le acerca Oíme vos ¿Por qué estás hablando así como hondureño? Estás hablando como mexicano Tienes que hablar como catracho Y dijo otro man Le dijo Mira papi Que tú tienes que hablar bien Porque estás hablando mal No estás hablando como hondureño Y le acerca ¡Haz eres coño mi negro! Y así es a los hondureños Habla de Don Delfino ¡Ah no! Dígame mi hermano Si usted no ha escuchado El audio de Don Delfino Usted no está en nada Mi hermano Usted no tuvo Motorola V3 Cuando estaba más hipote Yo le voy a decir Todo lo que Wesley usa Son seis hondureños ¿Cuál? Si lleve todos los seis hondureños ¿Y para qué me dijiste? ¿Quién es un mensaje? ¿Quién es un mensaje? Ah vos sabes como el 2004 Más o menos Para que tiremos ahí Vayamos pensando Esto más o menos Esto es reciente Mira Es una tortuga excitada Ajá Eso es tomar fotos Miren Este es ¡Eso es un mensaje! Ya la hemos escuchado Esto sí es viejo ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí usaban los teléfonos viejos? ¿Ok? Avanzamos Sácame del bolsillo Sácame del bolsillo tiri... tirari... BRADARIARIARIARIARIARIARIbas ¡yo tu celular! ¿Quién lo tuvo en Dogel P3؟ ¡yo nan mio! Papirriín Papirriii... No, y el que es el abuelo, Eduardito ¡ sais qué es el transformations! ¿Entendió Este es el Delta del virus de esa misma época Buenas tardes ¿Dónde el pelo? A una me amo del Peri hueso La Gran Puerto Tú no puedes decir mi nombre, no, Pato José, que cojo de mierda. No, es que me dice que yo venía que me veniera un compoy, un compoy. Un compoy. Hijo de la gran, pues a mí eso se llama compás y esto se gusta de la gran. ¿Cómo llegues vos, gordo de mierda? Me caigo más, pero compárenme a esos compoyes, vengo para hacer circunferencias. Pero prefiero no vender que venderte en nuestra voz, Pato José, que cojo de la gran. No, pero venga, mi ordeno que es para trabajo en la escuela. A mí en la escuela, vos y tu madre me pelan la boca, que cojo de la gran. Hijo de la gran, pues a mí, ¿y a dónde voy a ocupar entonces? Dale a la veterinaria a ver que te venden pedazo de mierda. Sos una mierda, pues a mí. ¡No me duele! Me mandaste a la mierda, pues a tu madre, pues a la gran. Entonces, esas son las notas de voz. No, esos son los audios que se pasaban antes por el BlackBerry. Esos eran las vialidades del 2003, 2004. Va, por ahí va la cosa. Y se pasaban por infrarrojo y Bluetooth. ¿Usted qué sabe? Pero eso no entiende. ¿Cómo? No entiende. Usted no ha sido fijo en el 2006, pero no sabe. ¡Halo! Que programa más aburrido. Yo tengo ya, hombre. Aburridísimo. Fío, ahorita que está durmiendo tengo que pagar el carro. Va a dar una vuelta, ya va a ver. Mira, me dice. En la 33 calle desvío hacia el segundo anillo por el estadio olímpico. Ahí, pues hay un montón de sacos ahí. Bueno, aluda a la gente que nos reporte que siempre está atento de lo que está sucediendo en la calle. Dice. Buenos días. Le puedo dedicar una canción. A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, esos que abren la puerta y te mandan flores. No, 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 no. Buenos días. Gracias. ¡Colegio suspende en clase por falta de agua! Eso es lo que quería. Que para eso querías que viniera, perro, basura. Pena, la gente no entiende cómo nos ha ido en el show. Hola, estoy desesperado. Yo soy de Puerto Cortés. Doña Chila era mi novia. Ella me dijo que si iba a ir con el presidente. Gracias, verdad. Hablando de todo un poco y de poco un todo. Exoficial Hernández. Bueno, he dado noticias, Güell. Ah, a eso voy. ¿Puedo hablar del policía este? Sí, es que es noticia. Es noticia. El problema es tuyo, que es que con vos entiendan. Las investigaciones del... Güell, Güell, Chiva. ¡Ay, mamadre! Dios santo, lo que salió por activa este video ahorita me dio miedo porque tiene que ver con la información que voy a dar. Bueno, güey. Las investigaciones de la justicia de Estados Unidos revelan que el exoficial de la Policía Nacional, Mauricio Hernández Pineda, proporcionó a Juan Antonio... Tony Hernández y a otros conspiradores en 10 ocasiones información confidencial sobre el tráfico de estupefacientes en Honduras. Eso lo acaba de decir en Estados Unidos, mi hermano. Entonces, ahí está. ¿Y sabes con quién le pagaban? Dice aquí, con miles de dólares y con relojes caros. Imagínate. Increíble. No había pizza ahí. Ya veo yo. Ah, sí, sí. Un año llevará... No, me voy, ¿por qué no le pagaron con cacao? ¿Y para qué te va a servir el cacao seco? Para hacer pinoli, güey, madre. Hijo, ¿vos crees que la gente usa? ¿Vos con qué crees que paga, ve, tío, aquí? Con sal, para salar la carne, me dice. ¿Y con qué compro carne? Le digo yo. Ese es tu problema, amigo. ¿Sabes cómo me pagó una vez a mí que estaba sobado, ve, tío? Ajá. Con cinco bolsas de hielo, no. Aquí tenés, mira. Ese tío, ¿y qué hago con esto? Vos no sos visionario, me dice. Sí, hombre. O la raspás y la vendés como granita, me dice, ¿eh? Como nieve. Como minuta, como le decimos nosotros los capitalinos. Como minuta. Y olvídate. Hacés de FKales con eso, amigo. Sí, hombre. Pero que uno, a ver, que no nos gusta la de arriba. Bueno, pues. Un año llevará a identificar 6.6 millones de hondureños catrachos. El Registro Nacional de las Personas identificará a esta cantidad de hondureños por medio de la nueva tarjeta de identidad. ¿Qué hace? Hace años. Estás a lo que era la tarjeta de identidad, vos. Entonces, la Junta Interventora lanzó ayer el proyecto Identifícate, por medio del cual desplazarán 1.400 cuadrillas de identificadores a nivel nacional que recorrerán por 8 meses todo el país para identificar con las nuevas partidas, no, las nuevas cédulas a los catrachos. Yo le tengo miedo a estos nuevos documentos, fíjate. Catrachos, catrachos, catrachos. Yo le tengo miedo realmente a estos documentos. Porque les tiene miedo a cagar, tienen pistola para... ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Qué van a hacer de qué? Adquirir nuevamente lo de información de los hondureños. Tomar nuevas fotografías, tomar nuevas huellas. Ajá, nuevas huellas, nuevas fotografías, nuevas direcciones, nuevos teléfonos. Sí, actualizarse. Actualizar, correcto, firmas. Ah, correcto. Fotografías ya dimos, va. Ahora vos tenés la firma, la huella y la fotografía de alguien. Ustedes tienen todo. Por ejemplo, si yo ocupara mil firmas para algo, un millón de firmas para algo, con las huellas. No sé, a mí por qué no ocurren estupideces nada más. Oíme, ay, que más, entonces la gente ya puede, ya puede actualizar su, su, su célula. Ahí van a lanzar la información, hay que estés como pendiente. Para actualizar las células, ya no vamos a tener las células todas feas, donde salíamos todos curtiditos. Oye, no es para una, sí dan pena, o. Sí, hombre, yo estaba viendo mi foto de las células. Pucha, que chopaste, me miro, digo yo. Gracias a Dios uno se pone más llenito. Sí, gracias a Dios yo me puse gordo y ya tengo diabetes, mira. Qué bendición. Ya pronto te vas a ir a este país, ya no vas a sufrir con el salario mínimo. Yo hablé con una señora, ella me dice, mire, para la diabetes coma sal, me. Hijo, eso es bueno, dice. Coma bastante porque la sal mata el azúcar, me. Como la piedra le gana a la marihuana. No, vamos a cambiar. Como la tijera le gana al papel. Ah, sí, sí, sí. Así la sal le gana al azúcar. Fíjate que a mí una vez me hicieron pastis, por eso soy ñuquito esta mano, eh. Entonces yo estaba jugando piedra, papel o tijera. Y yo sacaba tijera siempre. Y el bro me dice, ah, te gané. Me dice, ¿por qué sacarle? Clack, háchame, con un hachazo. Y por eso esta mano me la dejó así ñuquita. Mire, mire, ñuquito. Nosotros siempre vamos a pegar papel o tijera en la colonia y siempre me iba mal, amigo. Porque te iba mal. Porque yo le decía, piedra, papel o tijera, cada papel. Ellos me traían una pedra y el otro me metían las tijeras en la mano. Y yo, así son huevos, we rollet, decían. No, un día a mí me sacó. Y una vez que ellos tiraron piedras, yo, ¿cómo? Me dijo, los papeles puedes sacar en este juego, me decían. No, jodas. A mí un día con un papel, pero me hicieron aquí el cuello, me rasparon. Pero no delemos. Vamos a hacer un harto latín de la información. ¡Arbon Verde! ¡Le vamos a explicar! ¿Cuándo van a lanzar y cuántos en Tegustigalpa? ¿De qué? Ahí está la duda, mi hermano. Yo estoy esperando el que... ¡Vaya, andate! Estás viendo... No deje de hablar como Maule. En tu famosa se ayuda a Eduardito a ponerse el bigote, porque aunque no lo crean, él usa implante, le da la hora. ¡La 7 con 51! ¡La 7 con 51! Porque esos cuarenta lo hace. ¡Me lo jalo y me lo... ¡Pero jalátelo para enfrente! ¡Jalátelo para enfrente, no para los lados, para duras! ¡Mirá, eh! ¡Para allá, me que! ¡Mirá, Eduardo, ven! ¡En tres meses! Mentime, se dice. No, en mi barrio es así, estamos diferentes. En tres meses llegarán 60 nuevos buses a la capital para reemplazar a los viejos buses amarillos. Los vetustos... ¡Ey, qué bonita esa palabra, mirá! Los vetustos buses grandes que circulan por diferentes rutas de la ciudad... ¡Vetustos como viejos, ah! Sí, serán sacados de circulación. Serán 60 nuevas unidades modernas que tendrá a finales de este año la capital. Según informó Jorge Lanza, transportista de la capital, las unidades se solicitaron a una compañía en Brasil, la cual ya está ensamblando los buses. El gobierno hizo un desembolso para poder comprar las primeras unidades. ¡Se pidieron 60! Estas nuevas unidades van a sustituir a los viejos buses. Y se esperan que los primeros días de enero del 2020 estén disponibles. ¿De qué estás hablando? De unos nuevos buses, vos. Pero no escuché la noticia. 60 pasajeros sentados. Traerán incluido el sistema de pago electrónico, cámaras de seguridad, botones de alerta y un sistema de posicionamiento global, entre otras especificaciones. A mí me preocupa cuando nos dan todas estas cosas, vos. El costo del pedido de unidades ronda los 125 millones de lempiras. ¿125 millones entre 60? Son como... Como 2 millones. 2 millones de lempiras cada bus. ¡Está bueno! Mira, he comprado dos Prados con ese billete, yo. No, sin paja. Pero los buses son más caros, pues, por más grandes. No, pongamos dos Prados ahí, las unimos, las fundimos. Las soldamos. Sí, imagínate una... Y dos motores. ¡Uuuuh! Un motor para allá y uno para acá y los dos así agrandando y reventándose por en medio. Y vos te preguntás, ¿cuál es la ruta a cubrir? Los nuevos buses destruirán diferentes rutas entre las que están Río Grande, Kennedy y Cerrado. Ah, pero es que esto solo es en Teo. Yo pensé que venía para San Pedro también. No, eso es para complementar aquella cosa que además en la transa... Ah, el transexual 504, ¿cómo es? Ah, ese era. Ah, esa es gran timada que le dieron. No, no sé. Yo no sé si fue timado, ¿no? Dicen. Yo como no vivo en Teo, no lo puedo decir. Esa es tu responsabilidad. Yo solo digo... Yo le digo que si hay que no me enjuiciar con enjuici a Abueli por lo que dijo. Hablando de enjuiciar, pena de mi Rosa. Porque aquí no nos dejamos solos. Puede reducirse casi 37 años. Lo que preguntábamos ayer, que si la condena puede bajar. Hasta 37 años le pueden bajar a las hipotonas, mira. Ya no van a ser 58. Si a un caso, vamos. Bajemos ahí. Poneme la pluma ahí. ¿Qué quieres que te ponga la pluma ahí? ¿Para que le restemos cuánto le va a quedar? ¿Qué es esa homosexualidad? Ay, poneme la pluma ahí. ¿Qué es eso? Yo dije, ponele la pluma ahí. ¿Cuánto le tocaron a mi Rosa? ¿Cuánto le tocaron? Yo solo sé que estaba con Pepe. Previamente se estuvo con otro. ¿Cuántos años le pusieron de cárcel? ¿Cuántos hombres le hayan tocado? Eh, 58. Menos. 37. Va a salir de 21 años. No, no va a salir de 21 años, imbécil. Ella ya tuvo 21 años. Entonces tiene como 50. Posiblemente salga como a los 69. Porque 50 más 21 es 69. Tienes toda la razón. Qué ganas de patearte. Como 87, vaya, vaya. Pente, puse uno 50 más 21 es un 87. Ay, que no va a haber con casi 90. Ah, sí, ¿no? Sí, me van a meterse la cara en un servicio. La nueva normativa establece que por el delito de fraude se paga una pena mínima de dos años y una máxima de cuatro años si el valor de lo defraudado excede los 5.000 empiras. Ahora. Bajo este marco, Roselena podría pagar una pena de 18 años de prisión por esta figura delictiva, reduciéndose en 30 la condena impuesta por los jueces. Hijo de madre, Willy, que me está hinando la cabina. De qué edad. No, si pasa de dónde sacas todos esos efectos, vos basura. Ojalá si fuera para hacer promo para el canal, para la basura. Uf. Hoy me huele lo que te iba a decir, pero en Honduras no hay una ley que por condena menores a 5 años no hay cardio. I don't have idea, bitch. Y si queda una, se le bajara a 2 años. I don't have idea, bitch. No, yo buscando la solución para los problemas, pues. Y de Rosa, o sea que vos estabas confabulado con ella. No, yo lo quiero justicia. ¿Para ella o para Honduras? La justicia no tiene cara. ¿Cómo no va a tener cara? Y el corazón no tiene cara. Hoy es viernes, vos. Vas a creer que me había percatado. Y ya. Hoy es viernes, o bien. Hoy, hoy, hoy va a amanecer. Hoy es viernes. Hoy va a amanecer otra vez metido con la cabeza en una cuneta de Rancho Coco. Allá amanecer todos los ojos. Que hará lo que hará. Pero hoy va a meter bien los pies para que me los lleve una rastra. Pero no, yo he metido en la alcantarilla y con los piecitos de fuera y para vos la rastra. Solo me los chismó. Mirá, aquí me escribió una señora que conocí la vez pasada en el punto de la ruta 2. Wesley me dice, hoy es viernes y hoy te ahorco con las piernas, me dice. Dios no sé qué es eso. Van a practicar MMA otra vez. ¿Cómo quién? MMA. ¿Qué es MMA? Las peleas. La lucha, ¿cómo llamas vos? MMA. Ajá. Artes marciales mixtas. Así que pelea una, digo. Así que se lo ahorcan a uno con las piernas. Y todo eso. A mí me encantan los viernes porque tengo que ir a ahorcar viejitas. Yo he hecho un primo a practicar eso. Voy a ahorcar viejitas pero con las manos yo. ¡Aló! No, me voy a decir. Buenos días. ¿Qué es lo de juguete? De por casualidad no sabes quién quiere comprar un machete 2008. Buen uso. Doble filo. Por favor, los que estén interesados, conectarse a la radioactiva. ¿Va es? Gracias, buen día. ¿Machete doble filo, mi papá? ¿Pero en cuánto, pues? Desde 2008, papá. Sacas tus números ahí. Hasta como en 120, más o menos. Amigos, machete de doble filo me llega porque con un lado vos cortás y con el otro lado te vas en la pierna, ¿no? No. No. No, yo así fue una vez. Poneme un machete ahí, Ariel, en el canal. Un machete, un machete. Mira, guachá. Cinco. Cuatro. Un, tres. Dos. Dos. Uno. Machete. Yo creo que ya ni se mueve. Ya no paga la bola. Ya no puede. Ah, es que está jugando ahorita. Está Candy Crush, está Candy Crush. No nos distraigan. ¡Aló! Amigos, guachá. Trá, trá, trá de guayna, porfa. Trá, trá, trá de guayna. Mira, yo voy a un mensaje así, lo ignoro, papá. No, me voy a poner. Ah, allá va saliendo Ariel del baño, ve con razón. De verdad. No. ¿Ves cómo te meto en la duda? Ah, perro. Oye, me voy a en línea. ¡Aló! De arroz, hasta que enlacharon a Beneschila va a quedar a la búsqueda. ¿Eso sí? Nos lachamos. Ese era el objetivo de este programa. ¡Pasame el audio! El objetivo de este programa es hacer famosas las personalidades. Sí. Que nos sumemos, hagamos un gran equipo y de repente nosotros mismos no ocurre desunirlo. Sí. Esa es la lógica del oyente, ojá. Según ellos, así funciona la situación, pa. Vamos a ver, Eduardito dice. ¡Aló! Hablen del primo Juan robando. Ya hablamos del primo de Tony Hernández. De Tony, porque el diario dice de Tony, no dice de Juan. Umi, no me metan a rollo. Mirá, Eduardito, te hicieron una fotografía bien bonita, fíjate. ¡Qué lindo te ves la fotografía! La voy a enseñar por activa, ¿te ves? Para que usted vea, Eduardito, cómo se miraría de aquí unos cinco años. ¡Qué lindo! Continúa exclusiva. Sí, me encanta porque el bigote me lo hará un negro, dime. Como Vicente, ¿verdad? Bueno, dice una nota de voz. ¿Cuál Vicente? ¡Aló! El que te pudo las nalgas en la espalda. ¡Aló! Sí, que sí le daría que se dejarte a la calavera, a su madre, a su onda. Que deje de estar jodiendo, corriendo. Todas las fucking noches, corriendo ahí, hombre. Ahí por las 33 cae, hombre. Que le mete como que... Le puse escape como que el carro iba a correr más, hombre. Ya joder, hombre, de Ariel. ¡Vaya! Es de para Ariel y para todo aquel majadero que cree que escucha más de un carro cuando le ponen escape a bazooka. ¿Cómo que escape a bazooka? Le ponen bazooka al carro. Y aquellas carnachas viejas que andan nada más, solo son bulla. Dan pena. Lo que suena, tío, debería ser así el motor. No el escape. ¡Idiota! ¡Aló! 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 ¡Ah! Dios, ¿y vos? ¡Hijo de...! ¡Dios mío! ¡Me da pena ver de fin! ¡Ya te duermen! ¡Ya te duermen! ¡Eduardito! ¡¿Qué?! ¡Uy! ¡Aquí me daste las dos llantas de tu carro! ¡Las dos traseras! ¿Cómo es que te fuiste en tu carro? ¡Ey! ¡Es cierto! ¡Dios mío! ¡Miraba el carrito que venía ahí arrastrado! ¡Puro chucho atropellado! ¡Todo arrastrado a fuerza! ¡No jodas! ¿Dónde están las llantas? Imagínate que lo que no traía la vez pasada en el carro eran los pedales. ¡No jodas! ¡Sí! No traías pedales. ¡No! ¡Ninguno de los... ¡Hijo de madre! ¡Cómo hiciste! ¡Cuando llegué a la casa me fie! ¡Hijo de madre! ¡A ver dónde los dejé! ¡Dije yo así me bajé! ¡No jodas! ¡Y le pude dos botellas de fresco! ¡Ahí las ando apretando ahora! Una vez yo me preocupé bastante. Voy para Santa Rosa. ¡No jodas! Y voy por la carretera de Occidente. Y cuando me percato, cuando estoy llegando al hotel... Y la palanca de cambio. Digo yo ahí como Ulises. ¡Ajá! Yo no sé cómo me veo. ¡A ver dónde se quedó! ¡Ah! ¡Aló! Dame por favor. Por favor. Díganmele. Díganmele a esa mujer. A esa mujer de... De mi hermano que no lo ande corriendo. Que puta. Solo para mí agarres. Y ese puta es un perro para hartarse. Me come toda la comida. ¿Toda la comida? Creo que se parece a vos. Es más, creo que es hermano tuyo. Que no es hermano mío. Fíjate. ¿Hermano tuyo? Díganme, díganme. Por favor. Ahorita está escuchando la radioactiva. Díganle. Díganle, díganle. ¿Por qué repíteme las cosas, compás? O sea, si yo me desquién hace. ¿Qué crees, guansalvadoreño o qué? ¡No, hombre! Vamos a hacer un harto de información en la noticia. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Mira, Avelos. ¿Quieres conocer los 15 puntos de mayor riesgo para conducir en San Pedro Sula? ¡Todos! ¡No, hombre! Vamos a ver. Vaya. Dentro de ellos tiene que estar el retorno de Popo Aragona. Vamos a ver... Sí. Sí está. Díganle viaje. Barrio Guamilito. Siete calles, primera avenida. Ay, no. Que así no me acuerdo yo dónde queda vos. Barrio Guamilito, ¿dónde vos? Siete calles, primera avenida. No sé dónde. ¿Cómo que no sabes dónde queda la primera avenida del barrio Guamilito? En la línea del tren. Bueno. En Guamilito. Más adelante, en la sexta, novena y diezava. La décima, pues. Ah, venida. Pero siempre en las siete calles esclavo en Barrio Guamilito. Es que en las siete calles es relajo en todos lados. Porque siempre en el semáforo que está ahí por donde empiezan a vender las flores, que está como un basurero, ¿te acordás? Ahí siempre el semáforo está malo. Siempre. ¿Qué? Decir, pues, basura, perros, arrapaturos. Y no solo eso. Y no solo eso. Y no solo eso. Ay, cuento más. Barrio Barandías, en la avenida Junior, en las dos calles, cuarta avenida. Clavo, mi hermano. Barrio Medina, todas las trece calles hay problemas. Siempre hay choques. Y la gente dice, ay, yo aquí la llevo, dice la gente. Pero usted no sabe que al otro lado de las avenidas... Maneja la defensiva. Vienen un montón de zarrapastrosas que sacan todas las... Las... Lo que pasa en Medina es que no hay acera. Entonces la acera no te da esa distancia y puede asomar el carro. Sino que ahí nomás termina una pared y viene el carro al lado. Sí, es cierto. La trece calles así es. Medina no tiene aceras, hermano. Hay casa en Medina que es en la calle. Ey, no es paja. Que vas a abrir la puerta y ya estás en la calle. Bueno, por eso... Hay calle en Medina que la gente que se camina por la acera tiene que caminar por las salas de las casas. Sí, no, sin paja. Al menos así en la trece calle. No, hay varias. Hay varias de Medina que son aceras. Ah, sí, es cierto. No, ya me acordeo. O sea, hay para Medina que no tienen acera. A ver, donde se echaron a... No, hombre, yo digo nada más. ¿No pensaron en que había cajas de aceras las calles? Entonces deberían de ser las casas más pequeñas y hagan aceras. No, 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 no. Es la solución. Esas calles de Medina son innecesariamente grandes algunas. Ah, no, sí, es cierto. Ya me acordaste. Y me caen mal algunas calles de Medina que son aceras. Y uno no sabe dónde agarrar porque va a perder. Es que vos no sabes que esa es la once calle A y la once calle B. No había. No sabía. Hay un... Del triángulo, hay un lugar que le llaman el triángulo, que es un hogar de mafufos. Entonces ahí se empieza a dividir y se sacan dos calles. Ajá. Y después allá al final, pues no sabes cómo hacer. Es por unas zapaterías. Ajá. No sé, pa, una lo que hay. Yo no sé qué le ocurrió hacer el triángulo ahí en medio. Deberían de quitarlo todo. O sea, yo... ¿Por qué no lo hicieron normal como gente pensante? No, pero hay lugares más difíciles de transitar. Vos ahí por la moderna. No, hombre, qué metedero más feo que hay por ahí. ¿Dónde lo moderna? Ahí, pa, el otro lado. De repente voy a entrar así, salí, y él entraba en una casa. Ajá. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Ajá. Así ni más ni menos. Innecesario. Peor que Tegucigalpa. No, sin paja. La colonia moderna es peor que Tegucigalpa. O sea, un pedacito así nada más de San Pedro. Mira, hay una parte, yo no sé si es río de piedra, yo no sé por dónde, pero una calle que vos va al derecho y de pronto hay un rótulo que dice, eh, alto, no seguir de frente. Y vienen unos carros enfrente de vos que estás a punto de atropellarte. Ahí por donde venden carros, donde trabajaba Ariel. Ahí donde venden carros. Ah, es cierto, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Hay una cosa en bajada y de pronto vos tenés que no seguir de frente porque podés chocar. Y los extranjeros que venden de Tegucigalpa o de Lempira. ¿Dónde trabajaba Ariel? ¿De aquel señor? Sí, aquel que vende carros. Ajá. Ahí. Ariel vendía carros antes. Y le compraba repuestos chinos. No, no eran chinos, pa. Pero al gordito, no a la gente. Sí, es cierto. ¿Te acordás, Ariel? Cuando eras la zorra, eh, te comerciaste en la zorra de acá. Vamos a hacer un cartón latín y nos extendemos, po. No me voy. Una nota de voz. Estoy estudiando ahorita. Una nota de voz. Que me diga que nos extendamos hasta las diez y media. Bueno, esas son las zonas más difíciles, ¿verdad? Solo les voy a decir los barrios, mi hermano. Barrio Suyapa, Barrio Lempira, Barrio Medina, Barandías, Las Acacias y Guamilitos son los considerados puntos más difíciles para conduir porque siempre hay riesgo. ¿Por qué? Semáforos, aceras, como dice Eduardito. Gente, idiota que no mira para los lados antes de cruzar la calle. Sí o no te has encontrado con los randajos, así. Pero en Medina, porque como no hay acera para caminar. Tienes razón. Tienes al mar. El mar no sabe si está en las calles o en la acera porque no hay delimitación. O el patio de la casa. Gran paz, hombre. Quédense hasta la una de la tarde, hombre. O sea, en la verga. Espérate, no escuché bien qué dijo. Bueno, la gente nos está pidiendo que nos quedemos hasta la una de la tarde, Eduardo. No, y nosotros ya nos vamos. Continuamos con la información. Tenemos que despedirnos. Será hasta dentro de nueve días. No, hombre. Veintitrés horas. Vamos a tener mis enovenario para Ariel. Setenta y... ¿Por qué se murió? Hoy le toca, hombre. No jodas. Bueno, ya regresamos hasta dentro de unos cuantos días, ¿verdad? Sí. Que me cuida hasta la próxima y no siga pidiendo este programa aburriísimo que no sirve para nada. No, me ha aburrido esto. Estás viendo No Deje de Hablar como Maule.